MIRIAN MESA 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 aire que también pues está bastante intenso por momentos entonces pues hay que tomar las medidas de prevención y abrigarnos muy bien porque así está haciendo un poco de aire y de frío y pues bueno así está la situación amigos con este paso del huracán rick por supuesto que los vamos a mantener informados ante cualquier situación mi nombre es miriam mesa yo voy a dejar hasta aquí esta transmisión agradezco mucho a todos los que se conectaron y pues bueno nos vemos en un momento más espero que estén pasando un excelente lunes